prepárense porque vamos a hablar de una de las más grandes decepciones del año para muchos hoy le hacemos un nuevo vídeo de yugioh duelings que han pasado varios días desde la salida de starving venom y ya podemos ver que pues el meta sigue prácticamente igual entonces pareciera ser que esta caja no está haciendo absolutamente nada pareciera ser que estaba esperando una banlist para que mate absolutamente todos los decks de antes y que ellos se puedan posicionar bien pero bueno ahorita vamos a ver los datos para que no crean que les estoy vendiendo algo sacado de la manga no 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 ya saben que todos mis vídeos se basan en datos del competitivo datos del juego pero que nada resumen súper rápido de lo que trae esta caja ya sabemos que tenemos a los nuevos ciber dragones junto con la bundle del infinity pero que creo que esta es una de las más grandes decepciones ya que muchos tenían la esperanza de que por fin pudieran hacer algo de que por fin pudieran renacer los ciber dragones pero creo que ahora sí conami tendrá que liberar todas sus cartas ahora sí ya el mayor problema de conami que era el infinity ya está dentro del juego y al que este deck no pueda hacer nada pues creo que si va a tener que mover unas cuantas cartas por ahí también tenemos los dar lord que yo juraba que por lo menos iban a poder moverse y vamos a estar con el jesús en la boca pero no también es otro de los ex que casi no se está viendo otro de que muchos tienen la esperanza de que reviviera nada tenemos a los péndulos con el nuevo cinco con nueva habilidad pero también parecer algo más memeable eso sí lo esperaba desde un principio tenemos a los tru dracos que se siento que si es uno de los mejor citos de ex por cierto la mayoría de estos ex ya está en el canal por si los quieren checar por si quieren ver cómo se mueven y por último tenemos a los preda plantas igual otro que muchos tenían la esperanza de que si puede hacer algo y que bueno siento que todavía no tenemos tantos datos como para definirlo ya que el personaje acaba de salir el fin de semana y apenas ha pasado tres cuatro días que las personas lo están probando dentro del competitivo entonces sí esta es la esperanza de la caja de que realmente si haga algo y bueno también tenemos el arquetipo de ghost tricks desgraciadamente no sale aquí que es algo un poco volátil ya que te puede dejar unos super campos y que se enfrenta a algún de que no pueda contra dicho campo dicho back row ya prácticamente es ganado su duelo pero bueno vamos a comparar esto en qué tanto se están jugando las cartas vale aquí vemos la clasificación de popularidad cuáles son los decks más usados como siempre blue eyes por más que no está en el meta pues está ahí ya sabemos que aquí es más por literalmente popularidad también tenemos preda plantas otro deck muy querido y también el más nuevo luego tenemos ciber dragones luego están a decir que otro de que no mencioné ancient warriors otro de que no aparecía en las cartas más importantes igual es un deck que se puede mover muy bien a diferencia de otros de la caja lo tenemos en las herritas lirilusk tenemos los on chain también y tenemos zombies con shira no es va entonces si pareciera que la nueva caja se está jugando entonces vamos a ver las habilidades igual crónica e invasión hambrienta ciber estilo lirilusk y formación de fuego tenky entonces sí pareciera pero no la caja está jugando muchísimo pero es lo normal siempre en la primera semana siempre se juega mucho más las nuevas cajas no importa qué tan malos sean simplemente son personas que están probando o que están disfrutando de los nuevos decks pero así nos vamos al ámbito competitivo pero no que nada tenemos la tier list actualizada el día de ayer precisamente se actualizó ya los de dwellings me tuvieron cinco días ya en realidad han pasado seis días desde la salida de la caja y aún así no han podido definir realmente si algo va a ser fuerte de hecho nada más tienen como high potential el para la planta que como dije es el que tiene menos tiempo el que tienen menos datos y el otro de ghost tricks que es el que les mencionó que puede dejar un super campo pero que depende mucho de contra quien te enfrenta entonces más bien ghost tricks depende del tipo de torneo en el que te meta pero sí como mencionó ya la he pasado varios días y que no esté definido todavía algo ya es 100% seguro que nada va a ser tir 1 casi 100% seguro que nada va a ser tir 2 ojito casi porque como dije prueba plantas podría ser que si se meta por ahí pero los demás ya estoy seguro que no y ir 3 ahí sí es donde tienen la posibilidad de meterse los high potential entonces y hecho incluso los de duelings me tardaron un poquito en sacar la tier list de actualizarla porque querían por lo menos tener un torneo más que fue el de la meta weekly que justamente el día lunes hacen estos torneos ojillo aquí nada más son 39 jugadores pero bueno generalmente son muy buenos jugadores ya que prácticamente es un torneo de paga digo dice free pero free para cualquier suscriptor entonces free para cualquier persona que pague un poco raro verdad pero si ya una vez viendo los resultados pues oye ningún deck de la nueva caja pudo topear en ese torneo ni siquiera un top 4 no estoy seguro si si hubiera un del top 8 o top 16 estoy seguro que por lo menos top 16 sí pero así al ser tan poquitos de clavades que impresiona que no puedan topear en 4 y también porque vi diferentes de excibi que por lo menos si habían muchos de ex de la nueva caja para ahí pueden ver primero segundo tercero cuarto lugar dos player una luz y el campeón que fue maya cash pero bueno pasémonos a otro torneo que ahora sí tiene muchísimas más personas el triple de personas y que a diferencia del otro torneo este se puede ver un poquito más cuáles son los mejores de exa realmente pueden enfrentarse los de ex entre sí ya que nada más es un solo deck y al mejor de tres mientras que en el meta weekly es single elimination es decir una gran diferencia pero bueno aquí ya con los datos podemos ver cuáles fueron los de ex más usados a los que más se metieron al torneo en sí obviamente de luz shark fueron los que más jugaron pero está player borre link y luego está ciber dragones 8 de excibi dragones se metieron más que las sky striker 4 de expreda plantas 3 de ex ancien warriors 3 de ex galaxy photon y bueno ya de los otros nada más hay uno o dos que se logran meter pero bueno esto es en todo el torneo es que decir no significa que sean la gran cosa es decir yo ahorita me podría decir así me voy a meter con un deck de fur higher por ejemplo ni siquiera hacen nada y pues aquí aparecería probablemente nunca va a topear entonces para eso necesitamos el top 32 la comparación con el top 32 ahora sí son los 32 de ex que por lo menos lograron pasar la primera ronda que por lo menos demostraron poder hacer algo y aquí ya vemos un poco más del orden que habíamos mencionado de luz player shark borre links son los mejores de ex ya sabemos pero luego vemos pre da plantas por eso es que decíamos que puede ser que para plantas y logre hacer algo es la esperanza de esta caja la espera planta cosas como si be dragón nada más quedó uno solo y eso que cuando vimos estos datos eran 8 quiere decir de 8 solamente logró pasar 1 eso ya habla muy mal de ese de ya nos dice que si be dragón la verdad es que no es un buen de que una disculpa para los que tenían esperanzas de que pudiera revivir pero si ya con esto ya nos garantiza y si cuando yo lo estuve probando hasta me sentí mal de que estuviera perdiendo tantos duelos hasta dije no es que soy un mal jugador ya debo de tirar la toalla pero no porque luego cambié a true draco y literalmente hacía malas jugadas y aún así el deck se podía mover entonces ahí fue la gran diferencia y fue cuando dije ah ok sí más bien es que si be dragón no es nada bueno pero bueno ya aquí están los datos comprobándolo incluso con cosas de la nueva caja como pre da plantas oye nada más se metieron cuatro pero la plantas mira tenemos dos que si lograron pasar el 50 por ciento pero bueno para los que les gusta ciber dragones no se preocupen como dije antes tal vez esto ya la idea con ami de que ok si podemos liberar todo lo de ciber dragón y no habrá problema y si conami es lo que ya llevamos diciendo desde hace años pudiste haberlo liberado pero bueno pero también vemos shadow sky striker con los mismos números y ya luego vemos un montón de otros decks con un solo deck ancien warriors odais galaxy pero igual si vamos a ver cómo quedaron en qué rangos quedaron vemos que lo típico de siempre ganó primer lugar una luz segundo lugar lirulus tercer cuarto lugar shark y también galaxy photon este es el único deck de la nueva caja entre comillas que realmente llegó a topear en un muy buen torneo pero tenemos que solamente es el ciber infinity la única diferencia que hay en este de que solamente un negador pero no sé si le puedo decir que es de la nueva caja porque en realidad no tiene nada de la nueva caja y bueno luego empezamos a ver cosas del top 8 que son fler que son shadow que son fler de nuevo lirulus y ya hasta ahí son el top 8 entonces de nuevo nada de la nueva caja y luego ya el top 16 que aquí sí es donde vamos a ver cosas de nueva caja y dragones para plantas shadow para plantas otra vez y parecer que ya si ya hasta ahí llega entonces y apenas y en el top 16 digo que todas maneras es un torneo más grande entonces llegada top 16 si es bueno pues que tampoco los descartan pero también les muestro los datos de torneos torneos donde están jugando cartas de la nueva caja aquí podemos ver cuáles son en realidad los mejores de éxito pero la planta tiene 3 de ex luego ancien warrior no se queda atrás obviamente tenemos que picarles para ver qué tan bien han posicionado se eso es un top 4 en torneos no tan guau pero para plantas por ejemplo nada más es top 16 y un top 8 ese top 16 y es muy bueno pero también tenemos ghost tricks como dije eso es algo sorpresivo ha ganado dos torneos dos diferentes torneos uno es un quantum cubes y el otro creo que es un torneo chino así es la razón por la que dolings meta toda lo está considerando pero como dije es un poco volátil porque depende mucho de lo que se enfrente pero si 100% seguro la nueva caja no es tan poderosa a lo mucho vamos a estar viendo ghost tricks como un tir 3 y tal vez también para plantas como un tir 2 tir 3 con los datos que tenemos ahorita eso es lo máximo que esperaríamos pero también puede ser que no pase nada y que ninguno de los dos se posicione siquiera dentro de la tir 3 así que ya lo que hace falta es la van list después de la siguiente copa kc eso quiere decir dentro de tres semanas así que si me preguntan entonces le invierto la caja yo creo que no y le quieren invertir a esta caja yo creo que sí espérense ese tiempo pero bueno familia díganme ustedes qué opinan en los comentarios creen que si valga la pena invertirle a esto para futuro o creen que fue puramente humo de konami en la parte de echar estaré dejando un videíto sobre el deck de tu dracos para que vean cómo se mueve para que vean su potencial y más abajito youtube le estará dejando otra recomendación ahora sí me despido familia nos vamos a la próxima bye bye